Nos dirigimos de Villahermosa a Centra, a Los Pantanos, donde haremos un ceviche blanco y pescaremos un robalo. Pero como en todo México, en las carreteras, siempre encontraremos puestos de frutas locales. Y aquí, en Tabasco, no hay excepción. Y ellos lo saben muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué comes? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué estás comiendo? Pastelitos, de aquí de Centra. ¿Son típicos o qué? ¿Claro? Sí, claro. A ver, echá tú uno. Mira, hay de carne, de queso, hay salsitas también. Tienen muy ricos. De carnita. De carnita. ¿Qué se come aquí? Pues mira, ahorita estamos comiendo lo que son pastelitos. Y aquí en Centra encontramos lo que es el queso de puerco, pan de riñón, helado. Desayunamos el panucho, que hay de carne, de camarón, de queso. En Centra hacemos un ceviche muy, muy delicioso. ¿Ceviche de qué? Ceviche de pescado, de robalo. ¿De robalo? Así es, es un ceviche blanco. Oye, y habla, ¿quién me puede enseñar a hacerlo? Yo te lo puedo enseñar, hermano. Yo soy cocinero mexicano, 100%. ¿Neta? Claro que sí, si quieres vamos. Pero primero tenemos que ir a la captura, ¿eh? Te vamos a enseñar. Hacemos todo completo. Claro que sí, si no, no vas a ver. Yo pago para que me alquilen. Está bien, me convenciste. Vamos. Ese es el famoso río Grijalva. Ese es el famoso río Grijalva. Y, pues, bueno, vienen tres ríos, que es el río Grijalva, el Usumacinta y el Zampeo. El famoso Usumacinta, ¿no? Exactamente. Donde los tres se unen y, pues, bueno, toda esa agua que se concentra ahí es la que nosotros estamos recorriendo el día de hoy, ¿no? Hacia la parte de atrás nos queda el Golfo de México. Aquí fuimos donde se llevó una de la conquista. Entró Hernán Cortés y Juan de Grijalva, por eso el nombre del río. Por este río. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pejar a ver si agarramos un robalo. ¿Cómo que a ver si agarramos un robalo? Un robalo porque a veces cae el robalo. No, nosotros siempre, siempre pescamos. No trae más que una plumilla, que ya en el agua es un plomo o un anzuelo, la plumilla, y esto hace, con el efecto del agua, simula un pescadito. Así es, un pescadito. Jala para acá, jala para allá. Como si fuera un pescado, ¿no? Hace el movimiento como si fuera un pescadito. Tiene que hacer el movimiento. Así es. ¿Picó? ¿Ya picó? Dale, 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 dale. Jálale, 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 jálale. Ahí está, vámonos, vámonos. Agárrenlo, agárrenlo. Eso, mi niño, ¿eh? Eso es todo. Ve, ya estoy, no. Vamos, perdónito. Gracias, gracias. Chulada, ¿no? Cómo no. Aquí mejoró con un cocinero mexicano, tabasqueño, aquí en el puerto frontera. En el puerto de frontera, Centla, Tabasco. Centla. Estamos en la... Aparte la historia que tiene este lugar. Me venía platicando todo el tema biocultural, ese mestizaje que hubo. Aquí, este, tiene mucho, mucho nombre la malinche aquí en el estado de Tabasco, ya que fue la intérprete con los españoles, ¿no? Y, pues, bueno, fue la, la, la primer mujer que nos ayudó a nosotros a desarrollarnos principalmente por las culturas que ella aprendió también, ¿no? ¿Tú crees que en ese tiempo también consumían el pescado fresco, crudo? Sí, claro, sí, también. ¿Crudo también? Este, quiero pensar que sí, también los consumían crudo, pues no había también tan muchas técnicas de... Claro, ¿no? Así es, por eso la elaboración nosotros el día de hoy del ceviche blanco. Y, pues, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es filetearlo para sacarle la lonja. La pura proteína, ¿no? La pura carnita. La pura carnita, exactamente. ¿Por qué blanco? Bueno, es un pescado de mar. Su tonalidad de carnes es muy transparente, es muy blanca y muy firme para empezar, ¿no? Este pescado nos sirve mucho para marinarlo con exceso de limón y no se pierde las características de la carne. A ver, ¿pero qué lleva? Con el ceviche blanco lleva aceitunas, lleva cilantro criollo, lleva cebolla, lleva tomate, un poquito de chile habanero. Tenemos también mayonesa y obviamente el jugo de limón, ¿no? Primera vez en México que veo un ceviche crudo con la incorporación de la mayonesa. De la mayonesa. ¿Le llama la atención? Sí, refuerza mucho el sabor del platillo, ¿no? Ya sabemos que lo que es la marinada, como todos los ceviches, van con un ácido. Y en esta ocasión ocupamos el jugo de limón. Y, pues, también nos ayuda a tonificar los sabores, la marinada de las aceitunas, ¿no? Ese sabor acidito. Igual como, bueno, estamos en el Golfo, ¿no? Y lo vemos en Veracruz también, la incorporación de aceitunas en los platillos. Igual aquí en Tabasco. Originalmente, para hacer este ceviche, el pescado debe ir molido. Entre más molido o más picado, tenemos mejor sabor en boca, ¿no? Perfecto. ¿Ustedes recuerdan que, bueno, lo hicimos incluso con mi mamá? Ese ceviche que mi mamá me dijo que lo teniera con un tenedor o algo, y era prácticamente molido, se dejaba marinando. Ajá. No voy a decir cuánto tiempo, ¿aquí cuánto es? Aproximadamente debe ser unos 40 minutos, una hora. Es que es igual. Lo recomendable también para los ceviches en cualquier parte, es un limón criollo que le llaman, es un limón chico que tiene mucha, mucha acidez. Nos acelera que aquel producto se marine mucho más rápido. Pero para ese ceviche blanco que lleva mayonesa, aceituna, cilantro, jitomate, cebolla, manero, ¿este recomiendas? Ese recomendamos, es semiácido, ese jugo es un poquito más dulce, para que no le robe los sabores a los del resto de los ingredientes. Ah, o sea, menos ácido. Vamos a dejarlo marinando con jugo de limón y sal de una vez. ¿Se recuerda que yo les comentaba que nosotros normalmente decimos que está cocido, pero no está cocido, realmente sigue estando crudo, pero la naturaleza del producto, de la proteína, se transformó, se cambió. ¿O ya estás? Ok, vamos a drenarle ya el jugo de la marinada, lo que es el jugo de limón. ¿Y esto qué le haces? ¿O quiero meterlo a tiro? No, eso nos sirve para completar con cocteles, ya, lo podemos agarrar para más ceviches todavía. Vean el color blanco cómo está. Ese nos puede servir también, por ejemplo, ya que le hayamos puesto todos los ingredientes, para seguir dándole más sabor todavía al producto, ¿no? Para que no llenarlo más de sal o más de jugo de limón neutro, ¿no? Bueno, pues ese ya tiene todos los sabores, ya del pescado, de la marinación. Entonces, al momento que le mezclamos el resto de los ingredientes, vamos a ir dando más tonalidad con este jugo. Vamos a irle metiendo poco a poco lo que es el tomate y la cebolla, seguidamente del cilantro, nuestra aceituna y el habanero. El habanero únicamente es para darle sabor, para realizar el sabor. No tiene que picar al 100%. Ya está mezclando todo. Y ahora viene la parte que ellos hacen la diferencia con la mayonesa. Siempre recomiendo que al momento que vayamos a hacer ceviches o marinar ceviches, le pongamos la sal. ¿Por qué? Porque sabemos que la acción de la acidez del limón nos tapa los poros, o la parte donde hace que penetre la sal. Exactamente. Acuérdense que la sal, principalmente, tiene que disolverse, pegada a la proteína o a la carne, y de ahí va a penetrar. Sin embargo, si tú puedes la sal al final, la sal va a quedar aquí, no aquí. Vamos a ir a probar a un lugar magnífico de aquí, de esta zona, de esta playa del bosque. Y, pues, bueno, ese es el faro principal para entrar a las playas. ¿Hay historia detrás de él? Hay bastante historia detrás del faro. Hoy vamos a disfrutar. Prefiero probar tu historia mediante este ceviche blanco y tu lugar de origen. Claro que sí. ¿Te acompañas? Te traje a un lugar muy especial. El primer faro existió a nivel nacional aquí en México. Ahí tiene lógica, ¿no? La primera aduana aquí en el puerto frontera, primer faro, por supuesto. Aquí la llegada de los españoles, primera vez, el Golfo de México, el río Rijalva, cocinero mexicano. Muchos cocineros mexicanos. Cuatro platillos. A veces los aprendí. El ceviche blanco, el pan caracol. El pan de riñón. De riñón. Queso de puerco. El queso de puerco. Y el helado choncocón. Y yo creo que tiene uno más, y se lo quiero decir, es la gente. La gente de Tabasco. Eso hace diferente cada entorno y convierte ese lugar mágico. Claro. Ven a Tabasco. Que Tabasco es una ley. A disfrutar de la gastronomía tabasqueña y centrica. Cocineros mexicanos.